Bueno, yo también quiero hacer en realidad un doble agradecimiento, rápido pero de verdad muy sentido. En primer lugar, porque para mí es un honor participar en este acto, muchas gracias por la invitación y también por el agradecimiento por la organización en sí de un acto como este, tan singular, tan abarcativo. Bueno, por si acaso voy pillada de tiempo, voy a tratar de entrar directamente en lo que vengo a comentarles, que es lo siguiente. Quiero hacer en realidad una propuesta para la reflexión colectiva cuando estamos hablando de docencia y formación en especialidades sanitarias, de especialistas. Porque el objetivo de la docencia en la formación de especialistas que intervienen en los procesos de salud, enfermedad de los seres humanos, naturalmente implica, supone conocer. Pero cuando hablamos de conocer, ¿qué contiene esa noción que parece que todos sabemos, conocemos? Querría destacar algunos de sus componentes, ¿no? Porque supone, para empezar, actos externos e internos con base parcialmente diseñable para incorporar a la conciencia algunos elementos. Desde luego, el sistema de informaciones, conocimientos especializados, también las relaciones formales e informales en un contexto de asistencia, formación complejo. Y esos actos tienen como efectos posibles el qué. En primer lugar, la consolidación de perspectivas, la conformación de una identidad que va a ser nueva, el establecimiento de modos de mirar, deber, de impulsar la acción concomitante especializada que se dirige a la intervención sobre y o con otros. Y, finalmente, la asunción de reglas, no solo las reglas externas, las reglas internas para un ejercicio profesional. A ver… Ese conocer implica el establecimiento de una experiencia, un conocimiento aplicado, que conlleva la necesidad de una elaboración interna. Es un doble principio del conocimiento y, por tanto, de la docencia de formación de especialistas, el principio externo de realidad que ha de quedar elaborado y reelaborado. Antes hablábamos también de la formación continua, es decir, es un camino que se inicia por elementos que se encuentran en lo externo y que resultan sustanciales porque cambian la exterioridad que nos resulta relevante, configurando el conocimiento aplicado y sus esquemas externos hacia el ejercicio de la acción de que se trate. Principio externo de realidad y hacia adentro, configurando, modelando identidad. De modo que se establece una confluencia, una vertebración, que configura una modalidad de relación entre elementos. El reduccionismo tiende a atrapar la docencia, con ella la formación y, por tanto, el conocer. Los estudios acerca del desarrollo de los seres humanos nos confirman que no caben elaboraciones sustantivas sin interacción en y con el contexto, cosa que sabemos muy bien en el modelo de internos residentes, que se sabe muy bien aquí en Basurto. Desde el año 18 se pone en marcha, en el año 21, está en el primer siglo pasado. Un desarrollo elaborativo, esta elaboración interna que antes reseñaba, incluye el impacto de los acontecimientos vitales significativos, como es un proceso de formación en una especialidad sanitaria, en el marco de un equipo, de un servicio, de una institución compleja que participa del Sistema Nacional de Salud. El individuo construye su identidad de manera ineludiblemente ligada, conjunta, a la realidad contextual donde se incluye, como sujeto, con significación y a su dinámica. Y esto a lo largo de los años de la rotación de que se trate de una manera muy sustantiva. De este modo, lo docente, lo grupal del equipo y lo institucional configura un entramado relacional cuya complejidad obliga a incorporar parámetros para su elaboración en el pensamiento y en la praxis. Quiero mencionar simplemente, así como algo rápido, que el concepto de complejidad parte de las primeras aportaciones que estoy usando aquí, parte de las primeras aportaciones de Bateson, desde la sistémica, la noción de jerarquía intrincada de Maturana y Varela y los actuales desarrollos de pensamiento complejo de Edgar Morán, por si alguien tiene interés en profundizar un poco en estas cuestiones. Sí mencionar también que supone que es precisa la consideración simultánea de varios niveles de organización, simultánea de varios niveles de organización con cadenas causales circulares, no simples, causa-efecto, cadenas causales circulares y recursivas y sobredeterminaciones que se entremezclan. La complejidad incluye también algo que seguramente ya todos compartimos, ¿no? La concepción de la imposibilidad de neutralidad en la participación-observación y todos aquí tenemos que hacer algo que guarde relación con participar en observar para intervenir. No podemos ser neutros. No que no podamos moralmente, éticamente, sencillamente no se puede hacer, no es ejecutable. De manera que los referentes, cuando hablamos de complejidad, son estos. No quiero pararme ahí. Sí decir que estamos abordando el conocimiento como un proceso que va más allá de lo meramente cognitivo. Para ser simultáneamente biológico, relacional, cerebral, espiritual, lingüístico, emocional, histórico, cultural, social. Y también decir que la complejidad obliga a pensar que se presenta con los rasgos inquietantes del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. Y, a nivel humano, es el tejido de hechos, acciones, experiencia, historia, interacciones relacionales y retroacciones, determinaciones contextuales, azares de la fenomenología vital donde ha de situarse nuestra docencia para alcanzar significación de identidad. El pensamiento complejo sostiene una tensión permanente entre la búsqueda de un saber no parcelado, no parcelado, sumativo, y el reconocimiento de lo incompleto e inacabado de todo conocimiento. Además, es estratégico y no se acomoda en predeterminaciones atemporales. La estrategia, el pensamiento estratégico, permite, a partir de una decisión de inicio, imaginar un cierto número de escenarios para la acción de construir conocimiento con sentido desde diferentes ámbitos y niveles. Estos escenarios resultan, a su vez, móviles, es decir, pueden ser modificados según las informaciones que se produzcan en el curso de la acción de construcción del conocimiento. En el caso de la formación de especialistas, ligada a necesidades de diferentes protagonistas, el formando, el tutor, el equipo, el servicio, el hospital, la población, las relaciones interservicios, las reglas y el contexto. Esta acción de construir conocimiento supone complejidad, es decir, nuevas iniciativas, decisiones, nuevos estados de conciencia, nuevas inclusiones y participación relacional con sentido estratégico en diferentes ámbitos. En la docencia, trabajar desde la complejidad supone incorporar una mirada que establezca conexiones de sentido a través del establecimiento de una relación privilegiada y significativa. La docente, entre niveles de complejidad lógica diversos y entre ámbitos diversos de organización del contexto, que responden a la jerarquía intrincada de la que hablaron Maturano y Valera. Situarse en varios niveles de organización simultáneamente, cadenas causales cruzadas y circulares, procesos recursivos y sobredeterminaciones que antes ya he mencionado más rápidamente. Algunas dificultades. El sentido estratégico que supone la docencia para la formación de especialistas, el sentido, en realidad, es una nueva construcción compartida grupalmente de manera sustantiva, dinámica, nunca completa y que tiene versiones personales. Y, además, la construcción de la complejidad de contexto de formación depende de las reglas, las explícitas y las implícitas, y de los protagonistas, que son miembros partícipes, del proceso y que tienen una percepción y actuación propia. Por supuesto, siempre está en evolución y los actores protagonistas no pueden no estar presentes, no ser partícipes, no pueden no hacerlo. Es más, declararse no partícipe es una forma muy activa de participación. La formación especializada ha de establecer, por tanto, las conexiones entre los distintos niveles de organización, valorar y contemplar operativamente los niveles de complejidad. Si queréis, los niveles lógicos de Bateson o si queréis, los contextos de desarrollo de Brofenbrenner. Los que están en juego, naturalmente. La epistemología de la complejidad en la docencia-formación ha de integrar elementos de referencia diversos para posibilitar la integración de saberes dispersos. Conocimiento progresivo con aplicación supervisada de los diferentes ámbitos de la praxis en niveles de sucesiva profundidad. Acompañamiento desde dentro de las inseguridades que se van a poner en marcha en el formando. Prestar atención a la identidad, a las reglas y a los problemas del equipo. Prestar atención a las relaciones con otros servicios. Hacer ajustes y atender a problemas que surgen en las responsabilidades compartidas, lo cual no puede dejar de existir en estos escenarios de alta complejidad. Y, por supuesto, contando, como aquí se ha visto, con la participación del formando en la praxis. En el establecimiento de las reglas explícitas e implícitas de la organización, etc. En definitiva, la complejidad como tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. En realidad, una paradoja de lo uno que es múltiple siempre. Lo complejo no puede retrotraerse a una idea simple. Estoy hablando de lo complejo, que, como estamos viendo, es distinto a lo complicado. Hay cosas simples que pueden ser complicadas. Complicar lo simple es una de las cosas que sabemos hacer bien los seres humanos. Pero eso no es lo complejo. Lo complejo es contar con las variables en juego que se están produciendo en distintos escenarios vertebrándolas. La docencia especializada ha de buscar que el profesional en formación pueda elaborar y repensar la integración en sí mismo de la identidad del eje de su especialidad desde la experiencia en y de organización diversificada que lo incluye hoy. Es una elaboración que contiene importantes elementos internos. Ha de buscar también que pueda redefinirla como múltiple y de pertenencia, con sentido propio y compartido. Que le induzca a desarrollar nuevos sentidos abiertos en función de experiencias hechas, vividas y de proyectos. Y hacerlo desde la identificación de los valores, reglas de la organización y, naturalmente, dentro de los juegos relacionales del contexto. Y contemplando los diferentes niveles y ámbitos en juego y en diferentes marcos temporales. La docencia especializada desde la complejidad ha de buscar que se modifiquen los esquemas de referencia de inicio del formando para entender y compartir con el equipo y con el paciente, el otro, de maneras nuevas, es decir, desde un nuevo sentido. Ha de buscar que se acepten las emociones, los sentimientos para vivirlos con encauzamiento y elaboración y así convertirlos en elementos que operan con sentido en el esquema de los nuevos contenidos formativos, tareas profesionales y relaciones. Y ha de buscar que se establezca la concepción de avance abierto en la elaboración de la propia identidad profesional, que se convierte así en parte, o que ha de convertirse así, en una parte de la identidad vital. Y la necesidad de su redefinición continua a la luz de nuevos elementos. Para finalizar, quiero resaltar, pedir atención sobre lo siguiente. Los elementos materiales y humanos de los servicios y dispositivos donde se realiza la formación pueden o no ejercer esta función docente compleja, pues depende de los perfiles de actuación que se establezca desde ellos y sus dinámicas. De hecho, las funciones docentes pueden ejercerse desde la simplificación de la formación, incluso con acciones que aportan elementos nocivos, dificultando la continuidad del desarrollo autónomo funcional y o favoreciendo una fragilidad en la identidad especializada y, por tanto, en la praxis y sus perfiles. Dicho de otra manera, no es lo mismo formar especialistas, formar una identidad especialista con rasgos de, por supuesto, de pertenencia a la misma, que plantearse la docencia como entrenar. Son dos cosas completamente distintas. Bien, y termino Esquerricasco. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.